Bueno, pues ya hemos visto que nuestra empresa ha generado este primer ejercicio 20 millones de beneficio neto. Y recordemos que veníamos de una situación inicial hace un año, cuando empezamos nuestra empresa, en que habíamos invertido 300 millones financiados mediante 100 millones que habíamos puesto entre todos nosotros, los socios, más 200 millones que habíamos pedido prestado a largo y a corto plazo. Pues bien, habíamos visto también que las dos variables claves principales para que una empresa fuera viable eran que tuviera beneficio positivo y suficiente y tesorería positiva. Vamos a ver ahora la tercera variable clave de las cuatro que en total consideraremos para que una empresa sea viable. La tercera variable clave es que tenga rentabilidades adecuadas. Y fíjense que me cubro con el adjetivo adecuadas. ¿Qué rentabilidades? La primera es muy intuitiva. Ustedes como socios en la Junta General han visto la cuenta de resultados de este primer ejercicio, recuerdan lo que pusieron el primer día 100 millones y hacen un cálculo rápido. Pues si pusimos 100 y hemos ganado 20, la rentabilidad de nuestros fondos propios, de estos 100, ha sido de un 20%. Acabamos de calcular el ROE, que son las siglas en inglés de Return on Equity. Equity en inglés son fondos propios. Retorno sobre los fondos propios. ¿Cómo se calcula? Pues multiplicado por 100, un 20%. ¿Qué les parece un ROE del 20%? ¿Es adecuado? Ya verán. Yo viví un tiempo de mi vida muy agradable en Perú, hace años. Y recuerdo que cuando fui a poner mis ahorros en el banco y pregunté ¿cuánto me dan por este dinero? Me dijeron un 70% anual. Caramba, me quedé impresionado. Recuerdo que llamé a mi casa en Barcelona. Oye, venite aquí, que esto es el paraíso financiero. Había un pequeño detalle, que la inflación era del 100%. Luego, en aquella época, ganar un 70% en las inversiones que se hacían, pues no era mucho. Hoy en Europa, donde los tipos de interés están en mínimos, pues un 70% sería vamos, algo sospechoso de lo enorme que es. 20% de rentabilidad sobre la inversión que hemos hecho. ¿Es adecuado o no es adecuado? Pues en aquella época en que yo estaba en Perú, cuando era joven, no era adecuado un 20%. Hoy, en Europa, que los tipos de interés están sobre el 0%, son adecuados, muy adecuado un 20%. Luego, ustedes sabrán, lo tendrán básicamente que comparar con los tipos de interés que hay en el mercado en el momento actual de la inversión. Y ya tenemos el ROE, el 20%. Y no sé ustedes, pero a mí a veces me pasa que, en este caso, como socio de esta empresa, llegaré a casa muy contento diciendo, mira, nuestra inversión ha dado un 20% de rentabilidad. Y como suele suceder, mi pareja me mira de una forma amable, por decirlo de alguna forma, y me dice, ¿cómo se engañan? Hombre, pero, ¿por qué? Un 20% de rentabilidad, ¿cómo se engañan? Y oye, pero, mira los números, pero que no ves que habéis invertido 300 millones. Vosotros habéis puesto 100, pero realmente tenéis invertidos 300 en esta empresa. Y 200 los debéis, pero es igual. Al final, la inversión total son 300. Luego, tú has de pedir rentabilidad sobre los 300. Caramba, es verdad. Es decir, me dice, ay, el ROE, el ROE. No, el ROA. Vaya, el ROA. Caramba. O también llamado el ROE. El Return on Assets sobre activos, el retorno sobre los 300 o sobre inversiones. Ya hemos dicho que también se le llama inversiones. Luego, tú has de tener en cuenta qué rentabilidad se ha obtenido sobre los 300 millones. El ROA. Y este ya no es tan intuitivo. Para nada. Gracias. 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 Gracias.